¿Tú no bajas? No, no. Yo en tierra me mareo. Gracias. Gracias de qué, chaval. Vamos, lárgate. ¿Eh? Está remando, lo veo. Ya está remando. Yo encontré mi propia voz en ese viaje. Y con ella encontré el compromiso que me ha llenado la vida hasta ahora. Contar lo que pasó, por qué pasó y cómo pasó. Contar la historia de mi familia, de mi barrio, de mi país. Y por encima de todo, contar una historia de amor que sigue latiendo a través del tiempo. Una promesa eres tú, eres tú. Como una mañana de verano. Como una sonrisa eres tú, eres tú. Así, 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 eres tú. Toda mi esperanza eres tú. Eres tú. Como lluvia fresca en mis manos. Como fuerte brisa eres tú. Eres tú. Eres tú. Así, así, así. Eres tú. Eres tú. Eres tú. Como el agua de mi fuente. Eres tú. Eres tú. Algo así como el fuego me modera Algo así eres tú En ti no olvida algo así en mi pan Como mi poema eres tú Eres tú, como una guitarra en la noche Todo mi horizonte eres tú Eres tú, así, así eres tú Eres tú, como el agua de mi fuente Eres tú, como el fuego me modera Eres tú, como el fuego me modera Algo así eres tú En ti no olvida algo así en mi pan Eres tú, como el agua de mi fuente Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú